El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, saludo motero, así que me deben saludar siempre. Dos al pecho y uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy, en Impacto, vamos a mostrarles a ustedes cómo la policía capturó, hoy en época de Navidad, bueno, hoy no, esta semana, en época de Navidad, a una banda de fleteros, se estrenó con un resultado muy positivo, el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien habló precisamente sobre ese tema, el señor general, se me olvidó el apellido, pero bueno, ahí vamos. La mujer marcadora, ¿quién era? La mujer marcadora es una mujer que en el banco le dice a los fleteros quién es el que retiró bastante plata. Son personas que estratégicamente se ubican en los bancos. Estos fleteros venían desde Ibagué, también hacían fleteos en Cúcuta, era una banda muy bien organizada que trabajaba en diferentes ciudades con taquillazos millonarios. Una de película, el cinismo del alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, qué tipo tan cínico, tan cochino, digo yo. ¿Cómo es posible que se ponga a inaugurar una obra cuando la obra no está terminada? Una obra totalmente inconclusa. ¿De cuál obra estamos hablando? Pues de la avenida Quebrada Seca, el intercambiador de la avenida Quebrada Seca con Carrera 15. Una obra que no se ha terminado, que falta que le arreglen los pasos peatonales, falta que le arreglen las obras de arte. La inauguró por inaugurarla, nada más como por darse pantalla. Y lo más triste es que hay periodistas que le copian, pero es que les toca copiarle. ¿Por qué? Porque la alcaldía, hasta que el alcalde sea el mandatario, o sea, hasta el 31 de diciembre de esta mañana, que esa sinvergüenza se vaya a ti, cara de pelado, cara de cínico, que hace quedar muy mal a los habitantes de la provincia de García Rovira, que son personas honestas, personas trabajadoras, personas caballerosas, personas honradas a carta cabal. Pero este señor quizá no los hace quedar muy bien, porque va a inaugurar una obra, o inauguró una obra inconclusa, porque no inauguró el mesón de los pícaros, o sea, el tercer carril mejor, ahora que hubiera quedado más contento. Pero qué tristeza, ¿no? Inaugura obras por inaugurarla. Pero bueno, tenemos mucha información y eso entre otros leñacitos que vamos a dar hoy. Entonces, ¿cómo fue la captura de esta banda de fleteros, que se había robado varias personas aquí en Bucaramanga y en otras ciudades? ¿Cómo se produjo el trabajo de inteligencia de la policía para capturar a estos criminales, dentro de la vieja marcadora? La banda denominada Los Santander operaba en los bancos de la ciudad. Esta mujer era la encargada de identificar a las víctimas y guardar las armas en sus partes íntimas. Quienes realizaban las actividades en el centro, modalidad fleteo, lo paradójico, una mujer, que era la que actuaba como la marcadora dentro de la entidad financiera, y posteriormente hacían el seguimiento a la persona, al ciudadano, y en sitios ya donde pudiesen hacer el blanco de oportunidad, realizaban esta clase de hurto. Los fleteros no solo actuaban en el oriente colombiano, su accionar se extendía a otros departamentos del país. Ellos vienen inclusive haciendo actividades en el departamento del Tolima, exactamente en Ibagué, es una banda que estaba convirtiéndose en una actividad ya de cobertura hacia otros departamentos. Tras la investigación, los integrantes fueron capturados y llevados a la fiscalía. Bueno, muy bien, por el trabajo de la policía, excelente señor general, comandante de la Policía Metropolitana Murillo, comandante de la Policía Metropolitana. Qué bien. Hoy estuve comiendo un delicioso ceviche en la pesquera Puerto Marino, qué delicia, qué delicia de ceviche. La superbomba que lleva chipichipi, calamar, caracol, almejas, lleva también pulpo, ostras, una vaina que se pone uno bastante peligroso, delicioso. En Puerto Marino, en la sucursal de la calle 142565, y la principal que queda en la carrera 22 con Boulevard Santander, una cuadra arriba de la glorieta del Parque San Francisco. La otra es cuadra y media más abajo de la glorieta del estadio. Ahí está Puerto Marino. Y también un saludo motero para Didier y su papá. Didier es un instructor del gimnasio Spirit Wellness, donde mi amigo Don Emilo, y que está viendo el programa su papá, que ya está, gloria a Dios, recuperándose, está muy bien. Pues está feliz de la vida, bendito sea el Señor. ¿Cómo? Vamos a saludar en Mediterráneo Royal a dos guardias de seguridad, a Gerson Hernández y a Ferney Buitrago, que nos están sintonizando a esta hora. Hoy está cumpliendo años también un gran amigo mío, se llama Héctor Villamizar. Héctor, excompañero de fútbol, fue por un tiempo mi escolta también, ahora trabaja en una floristería el hombre, trabaja muy bien, trabaja para sus hijos. Sus hijos muy agradecidos porque este papá ha sido muy responsable con ellos, se desvive, se ha accidentado, ha tenido problemas económicos muy grandes, pero nunca ha dejado de responder con sus hijos, se quita el pan de la boca por dárselo a sus hijos. Este se llama Héctor Villamizar, a quien le deseamos un cumpleaños muy feliz. Más adelante le vamos a poner el video de Peter Manjarris, creo que es que se llama Que Dios te bendiga, porque se lo merece mi amigo Héctor, de parte de sus hijos Joan y Jordi Villamizar. Joan y Jordi Villamizar. Saludo motero para ellos. Ahora sí, ¿cómo fue o qué dijo el general, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sobre los marcadores, quiénes son los marcadores, sobre la vieja que le dice a los compinches quiénes son los ratas. Lo bueno es que esta vieja guardaba entre su parte íntima el revólver o la pistola con la cual le daba el arma para que los fronteros hicieran la suya. Y aquí es donde yo tengo que decir algo. Esta mañana se lo hicimos a ver al señor comandante de la Policía Metropolitana, al general, mire general, en Bucaramanga tenemos un problema grandísimo, que los policías que no tienen funciones de tránsito se ponen a pedir SOAT y técnico-mecánica. Y hay de que de pronto no lo tengan o esté vencido. Dicen, le vamos a llamar a la grúa, entonces van a ir aquí y vamos a llamar para que le hagan el comparando y se llevan la moto, o llévenla para el CAI. Cosa que no deben hacer. Entonces, ¿qué hace el pobre motociclista? Se asusta. Ay, no, no me la vaya a quitar. Saca un billete de 50, saca un billete de 20. Y hay policías tan descarados, policías que no tienen funciones de tránsito y de vigilancia, que le dicen, bueno, pero es que somos cinco, mira, de aquí todos para que nos queden callados los demás. Entonces, termina el muchacho buscándole lo que sea a la muchacha, porque se han visto casos, lo hemos visto y los han denunciado. Entonces, le dije, general, eso pasa porque hay policías que se dedican a hacer ese tipo de cuestiones extorsivas. ¿Por qué? Porque la policía promueve la corrupción, es cierto, porque hay policías que tienen 12, 13, 10 años, 8 años de ser patrulleros y se está ganando lo mismo que un policía que acaba de salir de las escuelas. Un policía que acaba de salir de las escuelas se gana lo mismo que un policía que lleva tanto tiempo en la policía. Pero un policía debe actuar honestamente, poquito, pero bien ganado con el suborno de su frente, nada más. No en esos temas de corrupción. Entonces, le dijimos, general, que los policías de vigilancia se dediquen a requisar las motos y a requisar al piloto y al pasajero de la moto. ¿Por qué? Porque en todos los retenes los policías paran a los motociclistas, pero no le revisan las caretas que son debajo de los guardabarros, abren el baúl de la BWI de la motosipo scooter y le miran así nada más, pero no miran la tapa y en la tapa llevan armas encaletadas, hay una careta especial para armas debajo de la espuma o debajo de los guardabarros o entre la careta de las motos o entre el carenaje de las motos. Entonces, los policías tienen que así se demoren. Y a mí no me molesta que un policía me requise porque yo soy una persona de bien y yo no tengo nada que temer. Ah, eso sí, si yo soy un delincuente, agárrese de la suya, mijito, porque va mínimo con seis años de cárcel por porte ilegal de armas de fuego o si tiene alguna solicitud o si tiene droga, mínimo cuatro años de cárcel, si tiene más de 10 gramos de cocaína, por decir algo, o más de 100 gramos de marihuana, ahí sí agárrese, pero los policías deben requisar. Por eso se da el caso de estas chinas que cogieron o de esta mujer que cogieron que era la que le pasaba las armas a los delincuentes y eso fue lo que elegimos al comandante de la Policía Metropolitana. La Policía de la República de Bucaramanga, a través de las unidades de investigación criminal, a través de la estadística de luto a personas en cualidad de fleteo, hace cinco meses, a través de las denuncias que la ciudadanía había realizado, investigó y en ese momento se construía la cantidad de cinco personas, y que había una mujer, quienes realizaban las actividades en el centro, en cualidad de fleteo. Lo paradójico, una mujer, que era la que actuaba como la marcadora internacional financiera, y posteriormente hacían el seguimiento a la persona, al ciudadano, y en sitios ya donde pudiesen hacer el blanco de oportunidad, realizaban esta clase de voto. ¿Qué antes se conocían? ¿Algún hecho especificado? Ellos vienen inclusive haciendo actividades en el departamento de Turima, exactamente en Ibagué, es una nota que estaba convirtiéndose en una actividad ya de cobertura hacia otros departamentos. Entonces, damos en este momento un parte positivo sobre lo que es el trabajo investigativo, y es articular, sacamos de ya de delincuencia a esta situación. General, por otra parte, no han sido efectivos las requisas o los retenes o los puestos de control de la policía para requisar a los motociclistas, especialmente las femeninas, que son las que le pasan las armas a los delincuentes. ¿Qué tienen que decir al respecto? Bueno, sí, en este caso nuevamente la mujer llevaba en sus partes íntimas en el par de juego con las que realizaban el delito, entonces vamos a hacer mucho más efectivos en el uso de la mujer policía para a través de los puestos de control detectar esas caletas donde van a ser la policía. General, sobre las presuntas amenazas contra el senador Bernal Celis, ¿qué podemos decir? Bueno, es un caso que ya se había recibido la denuncia y se recibe un pafleto con presuntas amenazas, ya está en acuerdo de la Fiscalía, ya la Policía Nacional, a través de las unidades investigativas, estamos realizando todas las verificaciones ante esta denuncia que hace el senador. ¿Esto tiene algún tipo de relación con lo ocurrido al concejal Olito Bernúdez, también de este partido, cambio radical? Bueno, hace parte de esa investigación, ya la Fiscalía, de acuerdo al avance que estamos realizando con las unidades, daremos al más adelante, pero tiene que ver en parte de una actividad con ese evento. General, viene ya... Bueno, eso es lo que decía el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre el tema del fleteo, del fleteo de la banda de fleteros que efectivamente capturaron y que hay que felicitarlo. Saludos para Jennifer Pavón y Nocaña, saludo motero para ella que nos está sintonizando. También saludo motero para los arlistas fariseos, para los arlistas renegados que nos sintonizan a esta hora. A todos los que vamos a ir al segundo rally internacional Harley-Davidson y motos custom y alto cilindraje del Caribe, que se va a realizar en Barranquilla del 8 al 11 de enero organizado por la Harley-Davidson de Medellín. ¿Cuál es el cinismo de que les hablé del alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bor, que es un tipo tan cínico, que, hombre, por hombría, por señor, por ser una persona honesta, bueno, si no ha demostrado honestidad en todos los cuatro años de gobierno, al menos en los dos últimos días de gobierno demuestra que es honesto. Yo no me voy a poner a inaugurar una obra como alcalde, una obra que no ha terminado, una obra inconclusa, solamente porque pasaron los carros por encima de un puente y que ya, entonces, ya se ha ido al servicio. Pero lo abrieron mientras, estos días, pero ahí lo tienen que volver a cerrar. Entonces, aquí es lo triste de eso, yo no trago entero, pero hay periodistas que sí les toca comer entero porque la alcaldía es la dueña o es accionista también del canal Troy, le toca. Aquí Televisión Ciudadana no, ni la gerente, ni los muchachos de aquí dependemos de nada. Porque aquí manda, es una junta directiva, allá manda la junta directiva que es también la alcaldía, el alcalde de Bucaramanga, el alcalde de Cúcuta, el gobernador de Santander, el gobernador de Santander y no puede decir nada contra ellos. Yo sí lo puedo decir tranquilamente, porque tengo la responsabilidad civil y el valor civil también para hacerlo. Pero es imposible que hayan personas que traguen entero, como los motociclistas, los conductores de carros particulares, los taxistas, que el periodista le preguntaba, a Pablo Vázquez le preguntaba, ¿y usted qué tiene que decir? No, sí, por mí, hable la obra, el alcalde, ¡ay, yo le hice lo que hizo el alcalde! O sea, uno no puede dar una respuesta como una persona idiota que no entiende las cosas. Uno está grandecito, a uno no le meten los dedos a la boca, usted es un adulto y usted no traga el cuento entero, ¿cierto? Entonces, que porque diera un paso, entonces que sí, que ya, pero tienen que volver a cerrar porque lo abrieron solamente para que el alcalde inaugurara e hiciera el pantallazo con los medios de comunicación diciendo que qué obra, qué manera de eficiencia, pues, la que hizo el alcalde al inaugurar el intercambiador de la avenida Quebrada Seca con Carrera 15. Mire usted. Que Dios siga dándole muchas obras a la ciudad de Bucaramanga, mucho respaldo para que sigan inaugurándose muchas obras. ¡Bravo! El corte de la cinta dio paso a la movilidad del nuevo intercambiador de la Carrera 15 de Bucaramanga. Yo creo que hoy estamos registrando un anhelo histórico en materia de movilidad en Bucaramanga, estos puentes de la 15 con Quebrada Seca son puentes que hoy los estrenamos, los colocamos al servicio. ¡Qué alegría poder terminar estas obras de mi gobierno con el compromiso de haber honrado la entrega de estos puentes! Hoy, 30 de diciembre, estamos entregándole al servicio de los bumangueses. Yo quiero hacer un reconocimiento al consorcio intercambiador de la 15 y a la firma interventora por este compromiso con la ciudad por habernos entregado esta obra grandiosa a los bumangueses y seguir invitando a que sigamos trabajando porque en poco tiempo las demás obras de movilidad de la ciudad de Bucaramanga deben concluir para bien de todos los ciudadanos. En la obra se invirtieron 45 mil millones de pesos y se puede considerar una de las más rápidas de las realizadas por la administración de Luis Francisco Borges en solo 10 meses. Exactamente. Le hicimos una promesa a la ciudad, a la administración municipal de entregar los intercambiadores viales en menos de un año. Exactamente fueron 9 meses los que dedicamos para terminar estas estructuras viales para entregarlas al servicio de la ciudadanía conforme a los diseños entregados por la Universidad Industrial de Santander para poder dejar en alto el nombre de la ingeniería santandereana y el nombre de la administración municipal. La obra está conformada por dos estructuras viales de 200 metros cada una. Para el constructor, esta fue una obra de gran complejidad por los accesos peatonales que están en la parte intermedia del puente. Además de esto, vienen dos estructuras en la parte posterior que son los peatonales y toda la plazoleta y la parte comercial para entregar todo el espacio de esparcimiento para todo este sector del occidente de la ciudad de Bucaramanga. Según el creador y diseñador de este intercambiador, el arquitecto Daniel Vera, reconocido internacionalmente, consideró que este modelo no existe en ninguna parte del mundo, con lo cual está compitiendo a premio internacional de arquitectura. Desde luego, tuvimos la oportunidad de dialogar con las primeras personas que en sus vehículos transitaron por estos dos constados, Oriente-Occidente y viceversa. ¿Qué opinan de esta nueva obra que hace de Bucaramanga una de las más importantes del país? Excelente, buenísimo. Y que sigan ampliando más vías porque nos faltan vías. Bueno, qué cambio, Dios mío. A Dios gracias. ¿A quién, al alcalde? Me parece muy bueno, importante, ¿no? Porque ayuda a descongestionar un poco la movilidad. No, me parece muy bien. Esto es progreso para la ciudad. Felicitaciones a los gobernadores que hicieron esta obra. Espectacular, espectacular. Una obra espectacular para Bucaramanga. Es una obra espectacular. Creo que va a descongestionar por fin la quebrada seca con 15. Está muy bonita y ojalá todo quede así de espectacular. Excelente. Por fin hicieron algo bueno por Bucaramanga. Clemente León consideró que esta solución vial era un clamor de la comunidad en uno de los sectores que necesitaba ser recuperado. La recuperación del espacio público, comprendido este en los andenes, las vías de acceso a los locales comerciales y toda la vía que va a nivel. Igualmente la plazoleta que es de aproximadamente 3.000, 4.000 metros cuadrados que abarca desde la carrera 14 hasta la carrera 18. La gente con su actitud dedo en alto, eso indica que se están haciendo las cosas bien. A ver, como ustedes pueden apreciar, el gran flujo vehicular está a lo largo de toda la avenida Quebrada Seca. Vamos a elevar este tráfico vehicular sobre la carrera 15 y sobre las demás carreras para así mejorar la vía. Ahora solo faltarían las obras complementarias del intercambiador de la carrera 15. Obras que estarán finalizando en unos 2, 3, 4 meses. Para Oriente Noticias, desde el nuevo intercambiador de la carrera 15, les informó Pablo Vázquez. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Saludo a Motero, saludo a Motero para Goyo y para su esposa, hermosa esposa Andrea, que nos está sintonizando en este momento. Y qué vergüenza que el video que grabamos esta tarde, sobre la nueva pizza de choricitos, maicito y todo lo que lleva, las pizzas especiales, solo 5 mil pesos que con una pizza comen dos, no se los puedo pasar porque tuvimos un problema que no pudimos bajar el video al equipo de aquí del canal. Y entonces, pues me da pena con ustedes y todos los clientes de Pizzería Goyo que quieren saber cuál es la pizza de choricitos, qué es lo que contiene y quiénes son los que trabajan, a esta Goyo y a Andrea. Saludo a Motero para ellos y para todos los clientes de Pizzería Goyo en el Boulevard Santander, Boulevard Bolívar, perdón, o Carrera 19 con calle 15, mejor para ser más exacto, bajando de la gloriedad del Parque San Francisco hacia la Virgen, dos cuadras y en el semáforo ahí, al frente está Pizzería Goyo. Aumentó el... ah no, pero primero vamos con Carbonileña, es que en Carbonileña en las fechas especiales les desea felices fiestas de fin de año, para que usted pida cualquier domicilio en esta Navidad, mañana estará abierta también y disfrute de una experiencia única de sabor a los mejores asados del carbón de la ciudad, 695-3756 para que pida en el Parque Turbay, para que pida en Cañaveral, 618-3871, para que pida en la diagonal a la consulata del Mutis, 683-7679 y en el Centro Comercial de la Cuenta 639-6284, de la Cuesta, disculpe, de la Cuesta. Saludo a Motero para ellos. Ahora sí, ¿en qué porcentaje aumentó el salario mínimo? Pues nada menos que el 7%. ¿Qué es el 7% del salario mínimo? Pues ni siquiera alcanza para cubrir un pasaje de bus de 1.500 pesos diarios, o sea, ni siquiera le aumentaron 1.500 pesos diarios que usted se pueda ganar de más en el salario mínimo. ¿Cuánto gasta usted? Usted gasta en solo transporte, 6.000 pesos diarios, ¿cierto? Si son 3, 30 días al mes, usted gasta 180.000 pesos y el salario mínimo subió una miserableza, 684.000, 89.000, lo cierto que es el 7%, no alcanza a ser 700 y no alcanza para cubrir los gastos de la familia, por lo menos en arriendo que viva usted en un estrato 2, usted paga 350.000 pesos de arriendo por una casita o un apartamento pequeñito, 300.000 en comida, 180.000 en transporte y quieto, ya va perdiendo porque van 780.000. Ahora que los gastos escolares, otros y para el transporte, los niños, la lonchera y los cuadernos, los uniformes, póngale otros 300.000 pesos en promedio lo que usted gasta al año. ¿Cuánto es eso? Son cerca los gastos suyos mensuales, son más de 1.200.000 pesos para una persona trabajadora pobre, pero resulta que el salario mínimo solamente aumentó a un poquitico menos, 11.000 pesos menos de 700.000 pesos, qué vergüenza, ¿no? Absurdo. Si no se ve con 6, 44, 350 menos con un incremento tan significante. Muy poquito, ¿no? Para todo lo que está subiendo, a mí siempre es muy poquito, o sea, no se justifica con los aumentos que hacen a diario, ¿no? Muy bajito. ¿Qué muy bajito? No sé, debería, me imagino, no sé cómo está el salario normal aquí porque no soy de aquí, pero me imagino que deberían aumentarle por lo menos el 10%. 45.000 pesos más me parece muy bueno porque la verdad nunca había subido tanto, muy bueno me parece. Irrisoria, son con 45.000 pesos, es lo que se gasta una persona del común en un día, entonces para los otros días. Según los ciudadanos consultados por Oriente Noticias, la cifra sobre todo no va acorde a la realidad porque aumentan también los inmuebles, los cupos escolares, la canasta familiar y los electrodomésticos, razón por la que prácticamente el aumento del salario mínimo es superado por el incremento de los demás productos. Tiene la ventaja de que el patrón se sienta bien, pero el empleado no va a tener cómo representar sus gastos y ahí es donde viene la delincuencia y las otras clases de negocios. Que todo aumenta y el mínimo es muy poco lo que sube y todo lo que es canasta familiar aumenta mucho, los arriendos y usted sabe que la mayoría de gente que gana ese salario pagan arriendos. Con el cambio de año eso automáticamente sube todas las tasas, entonces pues eso sí no me parece para nada justificable ese aumento. Es muy poco para la canasta familiar, como hoy en día se está viendo que no alcanza un salario mínimo para que un par de esposos trabajen, necesariamente tienen que trabajar los dos y hoy en día pues la mamá tiene que dejar a sus hijitos para poder salir a trabajar. También dijeron los ciudadanos consultados aquí en el centro de la ciudad que esta cifra no es conforme a la realidad porque hay un factor muy importante y es el precio del dólar que sin duda alguna ha afectado, por ejemplo el valor de los electrodomésticos, el valor de la ropa que se trae desde Norteamérica y también el de los aparatos móviles. Al subir el dólar pues sube todo, suben los alimentos, sube la ropa y si, bueno, pero el gobierno verá si puede aumentarlo o si el sector privado lo acepta pues también, eso tiene que ver mucho con eso. Todo está súper caro, o sea, eso en realidad es una ventaja muy grande comparación de los años anteriores, pero en realidad no, como está todo tan caro no es un beneficio que digamos tampoco. Sube una cosa y sube la otra, o sea, si sube lo poquitico que sube el mínimo y entonces sube el resto, sube la leche, sube el pan y sube los electrodomésticos, o sea, no va a compensarlo, queda uno en la misma. Oriente Noticias le preguntó a ellos que cuál sería el salario ideal mínimo para vivir en nuestro país. No, es que debe reconocerse por lo menos un 6%, una persona que pueda por lo menos sostener un hogar con 800 mil pesos. 750 mil, ¿no? 750 mil, pienso yo, no sé. Mínimo por lo menos 800 mil. El ideal sería mínimo un millón, la verdad, como mínimo. El salario mínimo, por lo menos, para una persona pueda sustituir bien de estar por encima del millón de pesos. Bueno, mire usted la miserableza, ¿no? O sea, el incremento del salario mínimo es solamente el 7% cuando debería ser por poquito poquito el 10%. El 10%, ¿cuánto es? Son nada más 60 mil pesos, que tampoco alcanza. 60 mil pesos. El salario mínimo, perdón, bueno, póngale 665 mil pesos, pero solamente subió 40 mil pesos, 40 o 45 mil pesos salieron mínimos. Eso es demasiado, pobre gente, los trabajadores. Y sin embargo, dicen que esta ciudad de Bucaramanga apareció como la ciudad con la menor cifra de desempleo. ¿Por qué aquí hay desempleo? Porque los santandereanos no somos echados para adelante, somos arrechos. No nos dejamos morir de hambre. Pero las cifras del DAN en Bucaramanga es lo mejor de todas las ciudades porque supuestamente aquí el desempleo es muy bajito, muy poquito. Mejor dicho, los únicos desempleados son los de Echabla y los marihuaneros que la pasan pidiendo en la calle, no más, entonces, según el gobierno. Pero grave, porque aquí lo que pasa es que la gente se rebusca y no se deja morir, pero empleo aquí no hay porque aquí no hay grandes empresas, no hay industria. Y como dijo una señora, el dólar está subiendo. Entonces, todos los productos son caros, son más, porque la mayoría de las materias primas son importadas. Saludos para Campo Madrid, en el norte de Bucaramanga, a Leonel Jáuregui y su hermana Rosa, que trabaja también allí en Puerto Marino, que lo atienden a uno muy rico, muy bien, los muchachos de Puerto Marino. Saludos, motero. En Sanquil, los comerciantes de los restaurantes, las discotecas, los bares que están en la periferia de Sanquil, le piden al alcalde que por favor, y a la misma policía que los deje trabajar, porque ¿cómo es posible que llegue la temporada de fin de año? Hay turistas, y resulta que los turistas salen a rumbiar, perdón, salen a pasear, salen a piscinear, salen al río, se cambian, llegan a las 6, 7 de la noche, mientras se descansan un ratito y cuando ya salen a comer a las 7 de la noche, porque uno cuando está turista, uno sale tarde a comer, resulta que ya todos los negocios están cerrados. Mala atención para los turistas y mala cuestión también para los comerciantes de la periferia de Sanquil. Un ciudadano, con más de 30 años de ser comerciante y residente en el barrio José Antonio Galán, bajo el respaldo de 45 firmas, dirigió al gobierno municipal de Sanquil una solicitud de ampliación del horario para atender al público. Primero, la queja. Me parece un descalabro lo que nos están haciendo a nosotros los comerciantes de la periférica de Sanquil, a las cuales nos están cerrando los negocios en temporada, donde todo mundo estamos esperando la temporada y nos lo están cerrando a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón. Bueno, ¿qué respuesta dan ustedes o cómo han reaccionado? A ver, nosotros en este momento, la ciudadela José Antonio Galán y los 45 firmantes que firmamos como comerciantes del José Antonio Galán, por parte mía, yo, Javier Pico, le estoy pidiendo a la comunidad comerciante alrededor de Sanquil, no estoy pidiendo solamente por el José Antonio Galán, sino por todos los comerciantes de los barrios que existen, por favor, pronunciémonos, pero en sana paz, necesitamos, yo estoy pidiendo que nos dejen un solo día, el 31 de diciembre, trabajar hasta las 2 de la mañana. Pico Lamos dice que no hay derecho a que los comerciantes de la periferia sean tratados diferentes a los del centro de la ciudad. No puede ser justo que, hombre, la igualdad debe ser para todos y fíjese que yo no estoy pidiendo hasta las 3 de la mañana. En este momento estoy pidiendo un derecho al trabajo que nos lo están quitando, un derecho tanto como el trabajo y de ahí nos estamos lucrando muchísimo. Yo no estoy pidiendo porque yo tenga un negocio, mi negocio es muy sano, donde todo mundo puede llegar y encuentran de todo. Manifiesta que a mediados de enero hay que pagar impuestos perdiales, industria y comercio y en esta temporada es donde todos ganan para eso. Y de ahí nos lucramos para pagar muchas veces deudas, hay gente que está esperando la temporada para eso y nos están negando ese derecho. Y en este momento yo no estoy diciendo que la ley la vayan a echar para atrás, que nos den un día de trabajo, 4 horas más de trabajo en un solo día. Dijo que además recurrirá al diálogo tanto con el alcalde entrante como con la alcaldesa encargada, además con la dirigencia del Consejo Municipal y planeación local. Grave la situación de los comerciantes de San Gil. Y no es solamente que no le permitan a los comerciantes ese empleo, porque cuántas señoras de la cocina esperan que por lo menos le den una oportunidad de trabajar. ¿Quién perdó? Bueno, aquí también en Bucarabanga pasó lo mismo. Resulta que el alcalde sacó un decreto o la alcaldía promulgó un decreto y el secretario de gobierno en donde amplían la hora zanahoria desde las de 3, una horita nada más, desde las 2, creo que era hasta las de 2 a 4 de la mañana y los domingos hasta la, perdón, el 31 hasta las 6 y media de la mañana, ¿cierto? La hora zanahoria. Pero resulta que el fin de semana y anoche llegó la policía a los negocios ubicados en la zona rosa, en la 56, en Cuadrapicha. Gente que allá trabajan muchos amigos míos que son meseros y resulta que le cerraron entonces los meseros casi se quedaron sin propina. No alcanzan a ganar suficiente, porque la mayoría de los meseros no ganan los 20 mil o 30 mil pesos que le ganan por el turno, sino los que le den en propinas. Y resulta que la gente no va porque, primero que todo la electrificadora no sirve para un carajo. Desde hace cuánto le estaba pidiendo que cambiara el transformador, no lo cambió y perjudicó a los comerciantes el pasado fin de semana porque les dañó los equipos, no hubo luz, los clientes tuvieron que irse temprano, muchos se fueron disgustados. En los salones de alquiler de fiestas sociales también pasó lo mismo. Y fuera de eso llega después la policía, que no, que es que llegó un nuevo comandante y que la orden es que a las dos de la mañana cerrados. ¿Cómo así? ¿Pero no hay una hora zanahoria? Claro, lo que pasa es que el comandante del general no mandó a decir eso porque yo hablé esta mañana con él. Solo unos policías arbitrariamente del CAI de arriba del Álvarez, el comandante del CAI del Álvarez y un policía de la estación centro de Bucaramanga, o un oficial, perdón, que le digo es que la orden a los policías que no, que cerraran a las dos de la mañana arbitrariamente cuando el decreto violaron la norma. Yo demandaría a esos policías por el delito de prevaricato por omisión, porque conociendo la norma llegaron y arbitrariamente abusaron de su autoridad y le hicieron cerrar los negocios a la gente a las dos de la mañana cuando hay un decreto de que extiende la zona zanahoria por la temporada de fin de año. Increíble, ¿no? Eso pasa. Bueno, vamos a Carbonileña. ¿Qué tenemos en Carbonileña? Pues en Carbonileña tenemos el menú del mediodía, combos de mediodía de lunes a sábado. Hay punta de anca, chatas, filetes de pechuga, lomo de cerdo de media libra, todo que le dan con la sopita del día, muy rica, porque esa negra prepara margarita, unas sopas espectaculares, papa a la francesa, ensalada, yuca al vapor, arepa, limonada, todo por 12.500. Si usted quiere una hamburguesa especial, que le dan papa a la francesa y gaseosa, 11.000 pesos, hamburguesa mixta 13.000 y hamburguesa sencilla 9.000 pesos, todo en Carbonileña más rico y más barato. ¿Con qué vamos? Ah, pero espere, déjeme ahí porque es que yo quiero decirle que en Carbonileña es muy rica la hamburguesa. Con una hamburguesa comen dos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Carbonileña? Que es muy rica la hamburguesa porque es grande, lleva también mucha carne, no es carne molida, carne de cachete, carne molida barata, sino es una carne de res y carne de cerdo de primera calidad, todo es de primera, mire, esto es lo rico, ¿cómo le parece una hamburguesita de esas a esa hora, eh? Bueno, buenísimo. El comandante, el general Montoya, comandante de la segunda división del ejército, dio un parte positivo, un balance grande sobre la lucha contra el terrorismo, los resultados operacionales, donde siete guerrilleros creo que se entregaron o fueron dados de baja, comandantes, muchos comandantes muy importantes del ELN, de las FARC y del EPL, incluyendo alias Megateo. Resultados obtenidos por parte de la segunda división del ejército nacional, durante el año 2015 se encuentra la decisión de 37 integrantes del ELN, FARC y EPL, de abandonar la ilegalidad y volver a sus hogares. Actualmente, 11 cabecillas, solamente uno de primer nivel, el bandido de Megateo, y de segundo y tercer nivel, los otros diez. Guerrilleros fueron 222 guerrilleros puestos fuera de combate, de los cuales fueron 37 que se acogieron al plan de desmovilización, 38 que fueron muertos en desarrollo de operaciones militares en el marco del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y 147 que fueron individualizados y judicializados por parte de la estructura de apoyo a antiterrorismo. Dentro de las operaciones, una de las más significativas fue el golpe propinado al EPL en zona rural de Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo, donde fue neutralizado Víctor Ramón Navarro, alias Megateo. La orden que tenemos de nuestro comandante de ejército es perseverar y persistir en la configuración de los objetivos operacionales enmarcados en el plan de campaña Espada de Honor 3 hasta el 31 de diciembre y el Espada de Honor 3 Plus para el primero de enero de 2016. Allí vamos a seguir configurando los objetivos que tenemos de las diferentes estructuras de FARC, ELN, EPL. Entre tanto, 902 integrantes de bandas criminales, narcotraficantes y delincuenciales fueron capturados. La fuerte ofensiva la mantienen los militares en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Sur del Cesar, Sur de Bolívar y Nordeste Antioqueño, para garantizar la tranquilidad a todos los ciudadanos. El Ejército Nacional continúa desarrollando diversas operaciones para seguir combatiendo estos grupos terroristas que siguen haciéndole daño a la sociedad, principalmente a los santandereanos en temas de secuestro y extorsiones principalmente. Esta es la información hasta el momento. Continúen con más en Estudio Merlimota Oriente Noticias. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos a mis amigos del restaurante típico llanero, doña Eugenia y Eugenio, que nos están sintonizando ahí en la carrera 25 con calle 31, a todas las nenas que trabajan allí, donde rico el almuerzo, deliciosísimo. La pasamos muy bien allá cuando vamos a comer. Cuando nos prepara, no nos ha vuelto a preparar, doña Eugenia, ¿qué pasó? La famosa cazuela de mariscos del restaurante típico llanero, que es una cosa espectacular. No, 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 qué vaina tan rica que nos preparó, qué día. Y deliciosa la carne de la llanera, la carne oriada, el cerdo, la pechuga, la carne fresca, ¿cierto? Muy rico todo. Y son platos típicos y le sirven a uno rapidísimo, como para que uno vaya de afán, comer delicioso allá en el restaurante típico llanero. Pero voy a saludar antes, antes de ir con la siguiente nota, a los pastores, a los hombres de Dios, de las iglesias cristianas. Yo quiero que ustedes, amigos televidentes, si usted quiere dejarle una buena herencia a sus hijos, llévela a una buena iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque su hijo va a ver el comportamiento suyo, usted va a ser ejemplo para él, va a ser ejemplo para los vecinos. Usted ya no va a hablar a los madrazos, ya no va a hablar vulgaridades, ya no va a decir groserías. Su hijo va a escuchar eso, que usted es una persona bien, y usted va a tener cómo reprender a su hijo, mi hijito, no diga groserías. O es que usted, ¿cuándo me ha escuchado decir groserías a mí? Debe uno empezar a cambiar si quiere que los hijos cambien. Si quiere que su hijo en el día de mañana no sea un delincuente, ni sea un perezoso, ni sea un vago, ni sea un sinvergüenza, ni mantenido, sino que cuando usted esté viejito, que usted ya se haga popó en los calzones, y no tenga ni quien le ayude a cambiar el pañal de echarle, porque usted ya no es capaz ni de quitárselo, o de ponérselo, su hijo le va a ayudar. ¿Por qué? Porque usted le escribió, le hubo un ejemplo, le enseñó el temor y el respeto de Dios. Por eso yo quiero saludar, y para que ustedes vayan a cualquiera de estas iglesias cristianas, pero vayan a buscar la palabra de Dios en iglesias trinitarias, sin aleluyas, sin fanatismos. Por lo menos aquí voy a saludar al pastor de la iglesia cristiana cuadrangular, del barrio Centro y barrio Gaitán, Elías Mojica, quien me hace el saludo motero. Al pastor Juan Carlos Benítez, de la iglesia Casa de Dios Vida Abundante, en Provenza. Al pastor Juan Carlos, de la iglesia Ciudad del Reino, también que queda en la calle 37, abajo de la 33 media cuadra. Al pastor, ¿qué otro pastor? Ah, bueno, aquí hay otro pastor. Al pastor Víctor Manuel Mancilla, de la iglesia Embajadores de Cristo, y a su esposa Doña Doris, en la barrio Chorrera de Don Juan, ahí al lado de la plaza Mercado Campesino, en la carrera 14A, con calle 45. Al pastor de la iglesia Río de Agua Viva, Fuentes de Agua Viva, José Quirós, que ahora también nos está sintonizando, a Óscar Hernández, también de la iglesia Movimiento Misionero Mundial, Sede Cañaveral, de la iglesia Verdad y Vida, del barrio de la Universidad Benjamín Arismendi. En fin, todos esos hombres de Dios que están sintonizándonos en este momento. Saludo motero. Vamos con lo que dijo el general Montoya, Luis Felipe Montoya. Ustedes saben que la Guardia Nacional Bolivariana, el ejército venezolano, han violado la soberanía colombiana, violado soberanía, ¿qué soberanía? O sea, pasarse la raya a territorio colombiano, allá en la zona de Tibú, de la Gabarra, de Cúcuta, en la zona rural, las veredas de Cúcuta, y estos desgraciados llegan a robarse la comida de los campesinos, a destruirles la maquinaria, a maltratarlos, a meterles candela, a hacer incendios forestales. Son malos esos desgraciados. Y el ejército nacional, aparte de combatir la guerrilla, ¿para qué está? Para cuidar nuestra soberanía nacional, la honra y bienes de nuestros ciudadanos. Pero miren la respuesta tan simple que dio el general Montoya, comandante de la segunda división, que tiene que ver con el norte de Santander, con Arauca, lo que es cuidar la raya, cuidar la frontera, de que no cometan arbitrariedad de la Guardia Nacional y el ejército de Venezuela. Dijo que no, que eso no era tema de él, que era tema de la Cancillería. Sí, pero el ejército debe estar ahí. Y cómo los del ejército de Venezuela sí se hacen, respetar la soberanía en ellos y no permiten que ingresen nacionales colombianos al territorio venezolano. A los de aquí, bien, gracias. Vengan y jodan las que quieran, entonces. Misiones del ejército es resguardar nuestras fronteras. Hay incursiones de la Guardia Nacional que se hayan evidenciado este año en la zona de Tibú, en la zona de La Gabarra, en la zona de Cúcuta, en las zonas rurales, en Puerto Santander. Sin embargo, vemos muy poca efectividad del ejército para proteger a nuestros conciudadanos que son maltratados por la Guardia Nacional y les son destruidas maquinarias y les son destruidos cultivos, inclusive les roban los mercados. Bueno, durante el presente año se han ejecutado los controles fronterizos ordenados. Tenemos en manos de la Cancillería Nacional que está desarrollando su labor diplomática de manera tal que ese tema es de manejo de gobierno. Nosotros tenemos la orden de permanecer en las áreas de frontera y, como lo decía anteriormente, hemos incautado cerca de 8 mil millones de pesos en mercancías de contrabando haciendo la asistencia militar a nuestra Policía Nacional y en trabajo desarrollado conjunto. Hoy vemos a una fuerza de tarea vulcano que está desarrollando su tarea en el norte de Santander y está protegiendo esos 423 kilómetros de frontera y está garantizando que podamos convivir en paz y podamos desarrollar unas buenas relaciones en el área de frontera. Bueno, General, yo también espero que usted resguarde a nuestros ciudadanos, que le dé la orden a la Brigada 30 del Ejército. Qué hombre, que hay que proteger a la gente de Tibú, de La Gavarra, a los zonas rurales de Cúcuta, a los de Guaramito, a toda esa zona donde entra la Guardia Venezolana como Pedro por su casa del Ejército y le destruye puentes. Ellos sí vienen a molestar aquí a los colombianos y el Ejército colombiano o la Guardia o la Policía colombiana ¿cuándo va a molestar a los venezolanos? Nunca. ¿Por qué? Porque así se paran en la raya la Guardia y el Ejército. Pero aquí nuestro Ejército, muy fuerte con la guerrilla, hay que reconocerlo, pero muy blandengue los comandantes por el tema de Cancillería, con los guardias y ejércitos venezolanos que incursionan. Yo espero, General, que así como usted dijo las buenas relaciones, mantengamos usted y yo, así como mantuvimos una muy buena relación con el General Jerez, con el General Zapateiro, pues que mantengamos una buena relación y que nos entendamos, pero nos entendamos en base a un buen trabajo que haga nuestro Ejército por nuestros nacionales, en contra de la guerrilla, en contra de los terroristas, en contra de las circunciones de militares venezolanos, pero que no nos dejen de proteger. Espero que así sea, ¿no? General Montoya, comandante de la segunda división del Ejército. Saludo motero para todos los hombres de nuestro glorioso ejército que hasta ahora nos están sintonizando. Saludo motero para todos los que van a comer a Pizzería Goyo. ¿Dónde queda Pizzería Goyo, Yadir? Mire, Pizzería Goyo, ¿ya lo tenemos? Hágale a ver, porque, uy, ¿qué se pasó con ese negrito? Bueno, Pizzería Goyo está ubicada en la carrera 15 con calle, carrera 19, perdón, calle 15, Pizzería Goyo, especial de carne, pollo con champillones, hawaiana, madurito. Usted puede llamar a este teléfono para que pida domicilio ya, 316-332-2993, la pizza completa para la reunión familiar. Y, pero, es que hay unas novedades en pizza, ¿cuáles son las novedades que tenemos en pizza? Mire, ahí queda en toda la esquina la Pizzería Goyo. Los sabores de carne, pollo con champillón, hawaiana, bocadillo de Arequipe, todo por 3 mil pesos. Subiendo de la 15 de la Virgen, usted gira ahí y ahí ve, Pizzería Goyo. O si viene bajando desde la Glorieta del Parque de San Francisco a llegar a esta esquina, dos cuadras más abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco, en toda la esquina del semáforo, usted también ve bajando a Pizzería Goyo. Allá por el lado izquierdo se mete usted para la Universidad Santo Tomás. Pero, ¿cuál es la delicia? ¿Cuáles son las especialidades que tiene aquí? Parémoslo aquí un poquito, no, cuando se vea más ampliada la del total, ¿sí? Ahí, bueno, todas esas pizzas van en normal, pero la pizza con camarón vale 4 mil 500, ahí puede ser. La choripiza, que es lo último, lo más rico, vea, ¿qué trae la choripiza? Es que con una pizza de esa comiendo porque son muy grandes, yo no soy capaz, ni con la mitad porque es que me queda grande la mitad. Tiene pollo, tiene maíz tierno, tiene carne desmechada, tiene chorizo antioqueño, tiene huevo de codorniz, maduro y queso. ¿Qué tiene la pizza especial? Déjelo rodar también ahora sí. Tiene, vale 5 mil pesos, pero la pizza especial tiene maíz, jamón, cabano, carne molida, pollo, champiñón, camarón, queso. Nuestra pizza está hecha con el secreto de la salsa más exquisita de la ciudad. Ahí está mi amigo Goyo, trabajando ya listo para preparar la pizza porque pasamos muy temprano hoy. Y la esposa Andreita, la esposa de Goyo, una mujer que los atiende ahí en la caja, está comiéndose un delicioso, provocándonos con un delicioso postre. Pizzería Goyo, como les decía, carrera 19, con calle 15 esquina, servicio a domicilio, 316-650-8284 o 603-72-16. Pizzería Goyo, lo más rico que tenemos en la ciudad. Pida, pida ya, a mí me dio hambre, yo ahorita voy para Pizzería Goyo porque Yair tiene hambre también. Y eso que no vino Camilo, que traga más que una dieta, Juan Camilo Torres, el hijo de mi amigo Henry Torres, Saludo Motero. La tienda vacía de Santander es una campaña que están realizando unos amigos en un centro comercial de la ciudad para que usted vaya y en vez de ir a comprar, a sacar, usted lleva un regalito, lleva una camisa, lleva un muñequito, lleva lo que quiera. Usted no va a sacar cosas de la tienda, usted va a llevar cosas de la tienda para que la tienda luego se la dé a los niños del Hospital Universitario de Santander que pasan difícil situación. Bueno, ¿no está esa nota? Ahí, grave, grave. Bueno, entonces vamos con lo de bomberos de Florida Blanca que recibieron de manos del alcalde lo que no hizo el director de bomberos de Bucaramanga, que mandó al hijo a que le dieran la jeta a un bombero porque estaba exigiendo derechos. Porque, y además de que estaba exigiendo derechos, en Bucaramanga estaban denunciando los bomberos la cantidad de corrupción. ¿Cómo es posible que se gasten más de 200 millones de pesos en arreglar una fachada del edificio que si el ingeniero Rodolfo va a investigar ahorita puede hacer echar a la cárcel al director de bomberos actual? Porque eso, si lo investiga la fiscalía, se puede dar el presunto delito de corrupción, de celebración indebida de contratos y además del delito de peculado, o sea, se lo roban, presuntos delitos. Entonces, allá en Florida Blanca entregan máquinas de bomberos para atender hasta pisos altos, entregan grúas, entregan la última maquinaria en Guaracha. Aquí no, aquí compraron una maquinaria y está varada. Compraron una camioneta y está varada. ¿Por qué? Porque no se quedaría con la plata. ¿Quién se la robó? Aquí, allá le dieron buena dotación a los bomberos. Le dieron uniforme, le dieron bota, le dieron equipos de protección, le dieron lazos de equipos de rescate, arnés. Aquí no, aquí le dieron fue varilla y amenazando a los que los iban a echar a los pobres bomberos. ¿Qué diferencia entre Florida y Bucaramanga? Mire los bomberos. Estas tres máquinas traídas desde España ahora le pertenecen al Cuerpo Bomberil de Florida Blanca para atender las emergencias que se han incrementado por el fenómeno del niño. Para que de aquí en adelante Florida Blanca se sienta más segura, vamos a tener esta máquina que está aquí detrás de nosotros. Vamos a tener la posibilidad de apagar los incendios, centros comerciales, clínicas importantes de la región, fincas, casas, veredas, vamos a llegar a todas partes. Una máquina de rescate que se convierte en la primera del país con destino al municipio Dulce y una grúa que alcanza los 40 metros y es capaz de llegar a un piso 25 dispuesta para labores de rescate y asistencia. Y además compramos una máquina también de rescate que levanta vehículos con peso superior entre 6 y 8 toneladas y vamos a tener otro carro para tener la despensa de agua, 5.700 centímetros cúbicos de agua para la gente, para la gente que hoy necesita agua y más con este fenómeno del niño. La entrega de los vehículos se hizo en presencia del alcalde entrante Héctor Mantilla que agradeció la gestión. Deben sentirse orgullosos de tener uno de los mejores cuerpos bomberiles del país. Haremos de Bomberos Florian Blanca la mejor entidad en el país en este tipo de cosas que sin duda presta un servicio no solamente a Florian Blanca sino lo presta a todo el departamento de Santander. 3.600 millones de pesos es la inversión de estos elementos. Seguimos en impacto, me cogieron un poquitico abajo que estaba acomodándome. Pero bueno, este Yadir, se ve que tiene hambre, ya toca llevarlo a pizzería Goyo, hermano, tranquilo, ya lo vamos a llevar para que el Goyo y Andréita lo atiendan muy bien allá así como atienden a todos los clientes para que vayamos. Mire, si usted no puede ir a pizzería Goyo, pues hombre, pida un domicilio, pero una pizza no le van a despachar, entonces una sola porción, pida una pizza completa que va de 30, 40 o 50 mil pesos dependiendo de como la quiera. Por eso es importante que llame a los domicilios. Podemos decirle a los domicilios para que llamen al teléfono. Porque mire, ¿para qué se ponen a cocinar a final de año? ¿Para qué pone a su esposa que llega cansada? O su esposa siempre haciendo lo mismo, ¿no? Coma algo diferente, dé algo bueno a la familia de pizzería Goyo. El teléfono, para que usted pida los domicilios en pizzería Goyo, ya se lo vamos a dar. Mientras tanto, yo lo voy diciendo para que ustedes lo vayan apuntando. Mientras ya ahí lo poncha. Es 316-332-2993 o 316-650-8284 o al teléfono 603, ahí está muy bien, con el 603-72-16, pizzería Goyo, para que pida a la domicilio. Le llevan la pizza completa, una o dos, depende, porque si usted tiene una familia grande, una pizza trae, creo que son 10 porciones, es una familia grandísima. Y son bien tragones, déle, porque si son 20 personas, alcanza para todas las 20, alcanza para que le den hasta al vecino y al gato, ya saben ustedes, pizzería Goyo. El nuevo alcalde de Barranca Bermeja, de Río Echeverri, está arrecho, como decimos los santandereanos, arrecho mano. ¿Por qué? Porque resulta que el gerente de Ecopetrol toma decisiones de manera inconsulta, sin tener en cuenta las necesidades de la ciudad y las autoridades, y dice Darío Echeverri en una parte que el gerente de Bermeja, el gobierno de Barranca Bermeja, chantajea a los barranqueños con la forma de ser, ¿por qué? Retirar los recursos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte de Ecopetrol no fue una buena noticia para el alcalde electo Darío Echeverri Serrano. Y pedirle con todo el respeto y todo el cariño al señor gerente de la refinería, primero que tenga la tranquilidad, segundo que no amenace tanto, por Dios, de verdad estamos aburridos de tanto amenaza y casi que se vuelve como en un chantaje cosa que no es que no es justo con Barranca Bermeja. Dentro de los acercamientos con el actual presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverri solicitó una reunión para acordar la decisión del gerente de la refinería en Barranca Bermeja frente a la celeridad en la publicación de la licitación en uno de los proyectos más influyentes para la ciudad. Ya le ordené al gerente de aguas a que citara, convocara una reunión para el 8 de enero en el despacho del alcalde para revisar el tema. No se puede publicar licitar porque no hay claridad en los puntos. Darío Echeverri Serrano pide respeto y paciencia ante la posible cancelación en más de 80 mil millones de pesos, recursos que requieren invertirse al proyecto que permitirá descontaminar las fuentes de agua de la ciudad de los desechos del sistema de alcantarillado sanitario. Pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Fundamir, institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos, cultivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbay, carbón y leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis y ahora, carbón y leña en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-76-79, 691-3317. Bueno, antes de terminar y dar el saludo motero, quiero darle la gratitud primero al Dios Todopoderoso porque me permitió en este año que termina tener televidentes como ustedes. Mañana vamos a presentar un programa especial de los encuentros moteros en los cuales estuvimos en una ciudad de Colombia. Ustedes mañana van a ver la sorpresa. Pero yo quiero darle muchas gracias al Señor por la salud que me ha dado, por la bendición de estar aquí, por la gerente del canal, por el productor, por Natalia Jaimes, por el productor, mi amigo Álvaro Angarita, por Yadir Moreno que me acompañó, por Yadir Coronado que también estuvo este año con nosotros, Margarita Sánchez, Neidy Rincón, Juan David, Juan Camilo, ¿quién más? Bueno, todos, Julián, todos, todos los que estuvieron pendientes con nosotros, la nueva secretaria Slendis, ¿qué se llama? Y también por mi amigo Luis Carlos que también la estuvo acompañando durante todo el año. a los locutores, a mi gran amigo, la mejor voz de Santander, a Edgar Serrano Gómez, por supuesto, a otros amigos como Álvaro Quique Delgado Galvis, que también fue productor de muchas, muchos comerciales, a Chalupa, a, ¿quién más? A los amigos del canal Tro, a Oriente Noticias, Oro Noticias, a todos los muchachos, a todas las personas, gracias Dios Todopoderoso por ellos, que la bendición sea para ustedes, amables televidentes, que le compren a nuestros anunciantes para que nuestros anunciantes nos sigan patrocinando y nosotros podamos seguir presentándoles este programa. A mi padre, a mi madre, a mi familia, a mi esposa, a todos, una bendición y a ustedes, amables televidentes, que el Señor me los siga cuidando y bendiciendo en grande, en abundancia y que mejore este clima que Dios nos está regalando y que cuidemos la naturaleza. En el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, deseo lo mejor para ustedes. Amén. Saludo, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velásquez Pereira.